Todos los intentos para hallar cómo liberarnos el compromiso del mundo actual serán inútiles si no reencauzamos nuestra conciencia en arrepentimiento frente al creador de todo. Sin esto ninguna salida se iluminará y buscaremos en vano. A las enfermizas esperanzas de hace dos siglos que nos han reducido a la insignificancia y nos acercaron al borde de la muerte nuclear o no nuclear, solo podemos proponer la búsqueda resuelta por la cálida mano de Dios, que tan rudamente abandonamos al confiar solo en nosotros mismos. Solo así podremos abrir los ojos a los errores de este desafortunado siglo XX dirigiendo nuestras manos para enmendarlos. Nuestros cinco continentes están atrapados en un torbellino. Si perecemos y perdemos este mundo, la culpa será solo nuestra.